¡Suscríbete! Pero ellos son los que están en la edad difícil Sí Ellos Y vos Y yo también Cada edad tiene algo difícil Es siempre igual, cielo Siempre Me sigue embardeando Siempre, siempre Me hacen el vacío Siempre yo quedo afuera Siempre soy el chiquito No me los banco más, cielo No me los banco más Yo te entiendo Pero bueno, no tenés que sentirte solo Nosotros somos todos una familia Y bueno Hay momentos y momentos Que cada uno A veces falta la comunicación Sí, cielo, sí Yo los quiero, pero Pero no alcanza Ya Mirá, cielo Algún día me encontrás, mi jovia No te das una idea Yo me muero por tener a mi mami Que le ponga los puntos a estos Tontitos que se creen vivos Me muero ¿Sabes una cosa? Si querés De estos tantitos Me puedo ocupar yo por ahora Y de tus viejos Yo te prometo Que los vamos a buscar juntos ¿Cómo? O un dibujito Y bueno Puede ser un punto de partida El dibujito Pero lo que sí te prometo Es que los vamos a encontrar Y que yo te voy a ayudar Ahora vení Secaste bien Acompáñame Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!